Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vamos a hablar sobre determinadas profesiones que, por considerarse especialmente tóxicas, penosas o peligrosas, tienen reconocido el derecho de los trabajadores que las ejercen a adelantar la edad de jubilación sin padecer por ello ninguna penalización sobre su pensión, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los trabajadores que, si cumplen los requisitos, también pueden adelantar la jubilación, pero padecen una penalización sobre su pensión. Sobre estas profesiones y las condiciones y los requisitos para acceder a una jubilación más temprana voy a hablar en este vídeo. Esta cuestión también está explicada amplia y detalladamente y con ejemplos prácticos en mi libro de cara a la jubilación disponible y a la venta en Amazon para quien interese comprarlo. Y sin más demora vamos a ver la cuestión objeto de este vídeo. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube. Es la mejor forma de apoyarme para seguir creciendo. Como muchos sabéis, para jubilarse a los 65 años, según dicta la norma, es necesario haber cotizado un mínimo de tiempo. Este mínimo, en el año 2023, es de 37 años y 9 meses cotizados durante toda la vida laboral. Y quien haya cotizado menos de este tiempo debe posponer su jubilación hasta una edad más tardía. Este año 2023, esa edad es de 66 años y 4 meses. Aunque tanto el mínimo cotizado como la edad a la que debe posponerse la jubilación, si no se ha cotizado ese mínimo, están en escalada. Culminará en el año 2027. Aquí os dejo una tabla donde podéis ver, según el año de vuestra jubilación, cuánto se os exigirá para jubilarse a los 65 años. La posibilidad de adelantar la edad de jubilación cabe para cualquier trabajador que cumpla los requisitos. Os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo donde se explican cuáles son estos requisitos. Sin embargo, para la generalidad de los trabajadores, adelantar la jubilación supondrá una penalización sobre su futura pensión que pesará durante el resto de su vida. Sin embargo, para los trabajadores pertenecientes a las profesiones que voy a mencionar a continuación, cabe la posibilidad de adelantar la jubilación dependiendo del número de años de servicios prestados en esa profesión concreta sin padecer ninguna penalización. Tienen reconocida una edad de jubilación bonificada los trabajadores del sector aéreo, del sector ferroviario, los miembros de la policía local, de la policía autonómica del País Vasco, Navarra y Cataluña, los bomberos, los trabajadores del sector minero, los trabajadores del régimen especial del mar y los profesionales taurinos. Al margen de esta lista, que es cerrada, ningún otro trabajador puede solicitar una bonificación en su edad de jubilación por razón de profesión. Y esto porque la Ley General de la Subida Social determina que, para reconocer una edad de jubilación bonificada a determinada profesión, deben realizarse estudios que concluyan que los trabajadores de ese sector tienen mayores riesgos, están sometidos a mayores exigencias físicas, a rigurosos controles médicos que no siempre son compatibles con determinada edad, etc. Una vez llegada a esta conclusión, se publica un Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado y, a partir de la publicación del mismo, los trabajadores pueden acogerse a esta edad de jubilación bonificada. Por lo tanto, se trata de una lista cerrada y fuera de las profesiones y de los colectivos que acabo de mencionar. No cabe que un trabajador, aunque esté sometido a condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad, pueda solicitar de forma singular, sin pertenecer a este colectivo, un anticipo en su edad de jubilación. Sin embargo, actualmente existe debate en ciertas profesiones que muchos opinan que deberían ser incluidas en este listado, como por ejemplo la construcción o la profesión sanitaria. Los trabajadores de estos sectores están sometidos a importantes exigencias físicas o psicofísicas que aconsejan una edad de jubilación más temprana. A los trabajadores de las profesiones que he citado, que ya tienen reconocida una edad de jubilación bonificada, se les aplica un reductor sobre su edad de jubilación dependiendo de su categoría profesional y de los años de servicios prestados en esa profesión. Por ejemplo, a un piloto de avión se le aplica un reductor de 0,4 y a un policía local un reductor de 0,2. Esto significa que si un policía local ha ejercido, ha trabajado en el cuerpo durante 30 años, se le aplicará una bonificación en su edad de jubilación de 6 años. Realmente, para este ejemplo concreto, la bonificación en la edad sería de 5 años porque existe ese límite, salvo que se hayan cotizado en el cuerpo más de 36 años y medio. Si no se ha cotizado este tiempo, no se puede reducir la edad de jubilación en 6 años, únicamente en 5 años. Cada profesión tiene sus condiciones, requisitos y características que os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Encontraréis un enlace que os llevará a una guía donde se enumeran una por una todas las profesiones que he citado y los requisitos, condiciones y demás características para la profesión concreta con relación a su edad de jubilación. Además, es importante matizar que de las profesiones que he citado, no todos los trabajadores podrán acogerse a una edad de jubilación más temprana, únicamente aquellas categorías profesionales o especialidades que estén reconocidas expresamente en el texto que regule la edad de jubilación de estas profesiones. Por ejemplo, en el régimen especial del mar no está contemplado que un administrativo pueda solicitar una bonificación en su edad de jubilación. Únicamente podrán adelantar la edad de jubilación las categorías que se mencionan en el texto. Mariscadores, estibadores, marineros que estén enrolados en buques de pesca, etcétera. Además, dentro de una misma profesión, cada categoría profesional tiene reconocido un reductor distinto. No es el mismo reductor para todas las categorías, aunque pertenezcan a la misma profesión. El ejemplo más claro se ve en el sector minero, donde hay reductores desde el 0,05 hasta el 0,05. Dependiendo de la categoría profesional a la que se haya dedicado la vida laboral, se puede conseguir una reducción 10 veces superior perteneciendo a una misma profesión. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy. Si queréis más información sobre los requisitos y condiciones para solicitar esta bonificación en la edad de jubilación, tenéis más información en el enlace que os dejo en la descripción de este mismo vídeo, donde encontraréis todas estas profesiones una por una y las normas que se aplican concretamente a cada una de ellas. Si os ha gustado este vídeo, suscribíos a mi canal de youtube. Es la mejor forma de promocionarme y de ayudarme a seguir creciendo. Os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.